Al menos 18 personas murieron después de que las fuerzas de seguridad dispersaron con municiones reales y gas lacrimógeno a los manifestantes antigubernamentales en la ciudad de Nasiriyah, en el sur de Irak, informaron fuentes oficiales. También, al menos otras 120 personas resultaron heridas, varias en estado crítico, en la violenta represión de las protestas, dijeron fuentes médicas y testigos al canal de televisión Qatari al-Yazira. Se trata de una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas espontáneas el 1 de octubre y que han dejado un balance de más de 360 muertos y 15.000 heridos. Los incidentes sucedieron cuando el ejército iraquí desplegó comandantes para restablecer el orden en las provincias del sur de Irak, un día después de que el consulado de Irán en la ciudad sagrada de Nahaf fuera atacado e incendiado por los manifestantes, lo que llevó a las autoridades a decretar el toque de queda. El sur de Irak y la capital Baghdad se han visto convulsionados por una ola de protestas antigubernamentales que exigen una reforma del sistema de gobierno, visto como corrupto, sectario e ineficiente.